¡Hey buenas a todos! Aquí BulliRest comentando y os traigo el listado con todos los horarios en los cuales voy a hacer streaming mañana Y yo creo que va a estar bastante bien, tenéis aquí el listado como os digo abajo en la descripción Voy a hacer varios streamings, bueno directos, jugaré de todo, jugaré Black Ops, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, jugaré DayZ también voy a jugar Y bueno, he de decir que este no iba a ser mi especial, de hecho no tenía nada pensado hacer hasta que bueno, se me ocurrió hacer lo que te estoy preparando y demás Y aún bueno, digamos que le queda una o dos semanas todavía, así que bueno, mientras tanto os traigo digamos que esta serie de streamings Que creo que nos lo podemos pasar bastante bien, no sé exactamente cuántas horas voy a estar, no sabría deciroslo Pero bueno, yo creo que un buen rato sí que estaremos, lo pasaremos bastante bien como os dije, jugaré con vosotros, ya os digo, cualquier juego voy a estar jugando Bueno, puede estar bastante bien, ya os digo, y bueno de fondo simplemente tenéis aquí algo que tenía guardado, incluso algunos clips ya los habréis visto Y nada, me hacía bastante gracia ponerlo, no quería un gameplay porque si os pongo un gameplay y vais a estar pendientes del gameplay y no me vais a hacer caso Y como, bueno, tampoco me apetecía salir yo porque quiero comprarme ya la cámara nueva y estoy con la webcam esta Pero bueno, ya os digo, mañana haré Black Ops, Warfare 3, streaming también de DayZ y un pregunta sin respuestas, no sé cuántas horas estaré Pero bueno, os llego aquí abajo en la descripción toda la información, aquí el vídeo de hoy Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós